Muy buenos días, bienvenido a otro programa más de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Rolando, su colillo hijo, quien nos mostró el nuevo barrio cerrado denominado Monte Alto. Nos encontramos en compañía del señor Rolando, su colillo, director de finanzas de la empresa Timbo. ¿Cómo está señor Rolando? Buenos días, estamos acá en el lanzamiento del barrio Monte Alto, pasando una jornada bastante agradable esta tarde de sábado. ¿Qué tipos de vivienda están lanzando? Estamos lanzando duplex en dos tipos, teníamos un tercer tipo porque ya está vendido lamentablemente. Son unidades de 180 metros cuadrados aproximadamente, sin contar un patio individual que tiene cada unidad y el área común que pueden ver ahí atrás. ¿Detalles específicos de cada tipo de vivienda? Bueno, tienen tres habitaciones cada uno, cocina, estar, servicio y dos lugares de estacionamiento por casa. Hay algo muy importante también que destacar, que el condominio está ubicado en una zona muy estratégica. Claro, acá estamos en Luque, justo atrás de la Comebol, estamos a dos cuadras, la avenida Siliopetirosi de la autopista. Lo lindo de esta zona es que ahora se está terminando la avenida Nihuazú, que va a ser un punto de referencia muy importante, digamos, como para acceder al centro. Una zona en constante crecimiento. Sí, la verdad es que hay muchos movimientos hacia esta zona y la verdad es que estamos muy privilegiados de estar acá. Observamos que el barrio cerrado Monte Alto combina tanto el diseño como seguridad y el buen gusto. Claro, el diseño es un estilo bastante moderno, tenemos unidades con fachadas pintadas y revocadas y otras con ladrillo visto. Por el interior se usan todos materiales de la más alta calidad, tenemos porcelanato, estantería de mármol y no nos escatimos ni un gasto para hacer esta la mejor experiencia posible para el consumidor. ¿Cuál sería el plus que tiene este condominio a diferencia de otros? Bueno, tenemos seguridad y tenemos también jardinería, 24 horas, bueno, no 24 horas obviamente la jardinería, pero la seguridad sí. Tenemos, aparte del acceso que es bastante conveniente. Acá estamos a tres pasos de tres supermercados muy importantes, los jardines y España. Aparte de eso, digamos, es una zona bastante conveniente en cuanto a servicios, restaurantes, de la zona del Luque. Atrás mío pueden ver el área común, que tiene una pileta hermosa y una parrilla bastante importante como para bastante invitados, por lo menos 50 personas para arriba. ¿Cuántos metros cuadrados tiene cada vivienda? 180 metros cuadrados, eso es contando con el área de servicio también, cocina, tres dormitorios y no cuenta con el patio que tiene en la parte de atrás, que cada patio tiene aproximadamente, si no me equivoco, alrededor de 25 metros cuadrados. Es un detalle bastante lindo, especialmente hoy en día, que uno quiere llegar y tener algo de verde en su casa. ¿Y respecto al sistema de financiación? El sistema de financiación puede ser a través del banco o financiación propia de la empresa. ¿Cómo pueden hacer las personas para poder conocer más acerca del barrio cerrado Monte Alto? Bueno, tenemos el número que seguramente aparece en pantalla, 021 514 504, o si no a través de Facebook y vía las redes sociales. Muchísimas gracias. Dale, gracias a usted. Ahora nos encontramos en compañía del señor Rolando Zucolillo, presidente del grupo Timbo. ¿Cómo está, señor Rolando? Buenos días para usted, para toda la teleaudiencia. Un placer tenerlos nuevamente acá. ¿Contentos por este gran lanzamiento? Sí, muy contentos. Cada paso que damos tenemos que festejarlo. Es con mucho sacrificio y siempre pensado en todos los clientes que confían en nosotros. ¿Cuáles son las comodidades e infraestructuras de estos dos tipos de vivienda? Bueno, estamos en un nuevo proyecto inmobiliario, ¿verdad? Un barrio cerrado se llama Monte Alto, junto con el grupo La Perseverancia, que es de la familia. Entonces, estamos haciendo unidades familiares. En este caso específico son todos de tres dormitorios, con sus baños privados. Y lo que más queremos resaltar es la seguridad interna para toda la gente y que sea prácticamente una gran familia, en este caso de 17 unidades. ¿Cuándo inició este proyecto, señor Rolando? Estamos terminando con 12 meses y medio. Vamos a cumplir 13 meses desde el proyecto inicial, desde el lanzamiento y 11 meses desde que se comenzó la primera excavación. Entonces, estamos muy contentos porque hicieron muy rápido y con un constructor, con unos desarrolladores muy, pero muy buenos, que es GONU, que es el mercado paraguayo. ¿La inversión general en este proyecto? De mucho sacrificio hay mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero estamos muy contentos y esperamos darle la mayor comodidad y la mayor eficiencia en casas que sean bien cómodas y amplias para todos los clientes. Ya que son dos tipos de vivienda, tanto A como B, ¿cuáles son las características específicas? La verdad que las características son generales, son de tres dormitorios, uno de ellos en suite con vestidor de los padres y dos dormitorios adicionales también con sus propios baños en suite. La parte planta alta con un estarcito para ver la televisión, los chicos. La planta baja es más social, comedor, cocina, tiene la opción de hacer una parrilla y tiene el jardín interno privado y acá la calle central para uso de todos. Ya que están lanzando hoy este barrio cerrado, ¿qué otros proyectos tiene el grupo Timbo para este año? Bueno, la verdad que con todos los hijos que nos están ayudando tenemos muchos proyectos. Algunos les podemos comentar, otros todavía hasta que se concreten. Preferimos mantenerlo en reserva. El próximo proyecto que vamos a lanzar en el transcurso de este año son los nuevos vehículos bike de procedencia china. Alejandro está viajando a China para la convención. Trajimos los primeros productos para probar y asegurar de que las características sean apropiadas para nuestro país. Y a partir de ahí, una vez que están probados todos y definidos las características convenientes para nuestro mercado, comenzar a traerlo en más cantidad y para todos los clientes. Muchísimas gracias y les dejamos disfrutar de este hermoso lanzamiento. Muchísimas gracias, un placer a todos y ojalá que nos sigamos viendo cada mes con nuevos proyectos.